Muy buenas mis niños y niños perdidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un vídeo en el país de nunca jamás. Hoy os voy a enseñar dos personajes que he incorporado de Toy Story a mi colección. La verdad es que ya tengo bastantes cosas, tengo a Buzz, a Woody, a Jess, a Perdigon, tengo a Barbie, a Ken, a Rex, el dinosaurio, el señor Potato y la chica esta del bastón, o algo así, ¿no? Es que ya se me olvidan los nombres. Bueno, pues tengo esos y quería tener más que nada los súper básicos y he comprado este, que ya sabéis que es la hoja cerdito, y uno más que ahora veréis. Así que no os lo perdáis, vamos con la intro y empezamos. Vale, pues primero os voy a enseñar este, que lo he dejado aquí, ya porque era más fácil de abrir. La caja es súper sencilla, lo cogí en Amazon, que busqué, busqué y sí que había el cerdito de este de cerámica, ¿vale? Pero yo no quería de cerámica porque es que luego se te caen, se... vamos, que se caen los muñecos al final y si lo voy a tener en algún sitio que no está protegido, pues prefería el de plástico. Además que era más barato que el de cerámica y se parece un montón, o sea, es exactamente igual que el otro, vamos. Y luego, por ejemplo, aquí, pues tiene también eso, pues para las monedas, o sea, es una hoja completamente. Como veis, es la versión de la última película de Toy Story 4, pero bueno, que igual me da porque el cerdito es exactamente igual en todas las películas, así que no me importa de qué película lo sacasen. Vamos, si es de la primera, de la segunda, tercera o de la cuarta, ¿vale? Eso no importa. Entonces, nada, pues es como un plástico durito, muy duro, está muy bien, pero no pesa mucho, no pesa casi nada. Entonces, para colocarlo con el resto de las figuras, estupendamente. Y es que se parece mucho, ¿verdad? Está guay. No es de los personajes que más me gusten de la película, ¿verdad? Es que este cerdillo... Como el señor Potato, que es siempre tan serio y siempre criticándolo todo, pues no me gusta mucho este personaje. Pero como es de los que salen en todas y así principal, pues dije... Nada, lo voy a coger también, claro, para tenerlo. Además, me gusta el tema de que se ahucha. Oye, también te puede servir para echar las monedillas, que no, ¿verdad? Y bueno, os enseño ahora lo otro que me faltaba también, que quería tener en la colección. Ya vais a ver cuál es. Vale, pues como veis, el otro es el emperador Zurg, de Buzz Lightyear. Ya sabéis, su enemigo. Bueno, que en la segunda película dice que es su padre, que es el padre de Buzz Lightyear. En plan, aludiendo a la Guerra de las Galaxias, ¿no? A Star Wars, Luke Skywalker con Darth Vader y tal. Y mola un montón, la verdad. Me gustan mucho las referencias a Star Wars, también en las películas. Y me gustan esas que salen también en Toy Story, tanto en la primera como en la segunda. Y bueno, pues llevaba mucho tiempo mirando el Sub Disney. Muchas veces lo rebajaba, lo volvían a subir, lo volvían a rebajar. Esta vez, como pues lo vi también rebajado, al final que quería coger una cosa. Y lo incluí para el envío gratis, al final. Llevaba ya, pero mucho tiempo, que lo quería coger y nunca lo cogía, nunca lo cogía. Y digo, va, lo voy a coger porque es que si no, nunca lo voy a tener. Y así, pues completó un poco también la colección con un malvado, ¿no? Un villano así de juguetes que siempre tenía a todos los principales buenos y eso. Y además que me gusta mucho, es que está muy guay. Muy guay porque me recuerda así un poco al tema Darth Vader. Y además, pues hace como Buzz Lightyear, ¿no? Tiene voces y luego tiene aquí esta pistolita y tiene como... Bueno, aquí pone más de 12 frases, no sé si eran 13, porque cuando pone más de 12 suele ser una más. Más o menos. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar un poco lo que hace. Bueno, pues como veis está en inglés. Se entiende... Bueno, entiendo frases, pero alguna palabra que la dice a su turn cerrada en plan robótica, pues lo entiendo mucho. Hay que ponerle bien el oído para entenderlo bien. Pero bueno, lo voy a abrir para sacarlo de esta cajota, ¿vale? Y así ponerlo con el resto de los personajes. Vale, pues como veis ya lo he sacado, que esas cajas, madre mía, cuesta bastante. Y ocupa mucho. Y bueno, pues aquí está lo que es la... Bueno, la pistolita esta de pelotas, que no lleva ninguna pelota, ¿vale? Es simplemente así. Y luego, bueno, tiene unas ruedas, ¿vale? Entonces se puede mover con las ruedas por debajo, ¿vale? Aquí están las tres ruedas. Y luego por detrás tiene esto como la recarga de la pistola de pelotas. Y hace esto. ¡Vamos, vamos! Como si fuese un reloj antiguo de esas. Le da así girando. Así. Bueno, el reloj le tendrías que meter el dedito, ¿no? Aquí es pretar el botoncito. Y gira. Simplemente eso, no hace más. Y bueno, está un poco... Va un poco cojeando, ¿eh? Con estas ruedas, no sé yo. No... Creo que no están muy niveladas las ruedas. Porque parece que se inclina un poco. Pero bueno. A ver, me parece que está súper chulo. Está chulísimo. Igual no lo veis también el tamaño, pero... Es grandecito, ¿eh? Mirad el... Al cerdito. A ver si os lo puedo enseñar un poco mejor. A ver. Ahí. Vale. Mirad al cerdito. Y bueno, pues mirad de... Que es bastante alto. El muñequito este. Pues me dirá, no sé... Treinta... Por lo menos. Treinta y algo. Igual centímetros. No, no... No sé seguro. Pero sí es. Está muy majo. A ver si me cabe con los demás. Porque los tengo todos en un estante. Y yo creo que no me van a caber todos. Al final tendré que cambiar un poco. Igual. No lo sé. Igual quitar a Kenny Barbie. Que no son súper principales. Y dejar solo los principales. Y Kenny Barbie me los pongo con las muñecas. No lo sé. Ya veré. A ver cómo queda. Y ya os lo enseñaré. Todo junto. Ya veréis qué chulo. Que además... Bueno, pues por aquí por YouTube tenéis un vídeo también del unboxing. De cuando compro... Uy. Las primeros. Los primeros que compré. De Woody, Boos. Yes y demás. Que compré al principio. Y luego fui incorporando. Pues eso. El dinosaurio. Incorporé a Kenny Barbie. Que vi una oferta. Y venían los dos juntos. Aunque es verdad. Que Ken se parece al de la película. Y Barbie se parece a las... Barbies de siempre. No se parece a la de la película en nada. Ni la ropa siquiera. No lo sé. Venían los dos en un pack. Pero ya os lo enseñaré. Ya veréis cómo no se parece. Os haré un vídeo para enseñaros todos los que tengo. Todos juntos. Porque queda muy guay. Está súper chulo. Espero que os hayan gustado. Y que os guste mucho Toy Story como a mí. Dejadme en comentarios si tenéis alguno. Si os van a regalar. O vais a regalar. Estas navidades. Y nada más. Hasta aquí el vídeo. Suscribíos al canal. Adiós a todos. Adiós. 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 ¡Gracias!